Después del tiempo, tal vez solo en mis pensamientos, en el viento Existe ese momento donde tú y yo volvemos a vivirnos, a decirnos Que solo fue mal tiempo, que todo sigue siendo Tan bueno, tan fuerte, ya que encuentran los defectos, tan bien buenos momentos Necesito que en el viento quede este sentimiento Pa' que cuando llegue abierto tu corazón sepa esto Ya no hay miedo, agoté todos los medios, me adentré en el infierno Y después que me dijeron que no había hallado medio Salté todos los miedos pero ya no sale el sol Corazón, a una llame de justicia, llame de justicia Es lo que llevo aquí en mi corazón Después de tanto tiempo sin ningún encuentro, más que mis pensamientos Corazón, sin justicia en el cielo Ven y dime corazón Sabes que aún te amo Ahora recuerdo cada paso, cada beso, cada abrazo Antes de arrebatarnos nuestro corazón Yo no vivo el momento El tiempo se congeló Corazón, si hay alguien en la tierra que pueda devolverlo El tiempo que es en un flow o el futuro será duro Porque voy sin escudos Mis venas no dan frutos y todo ya en su conjunto No es más que algo crudo que se va a ir reduciendo como mi corazón A una llame de justicia, llame de justicia Es lo que llevo aquí en mi corazón Después de tanto tiempo sin ningún encuentro, más que mis pensamientos Corazón, sin justicia en el cielo Ven y dime corazón Dime dónde te encuentro, dónde no pasa el tiempo Ven y dime corazón Dime dónde te encuentro, dónde no pasa el tiempo Ven y dime corazón Dime quién te hizo esto, quién me robó a mí Corazón A una llame de justicia, llame de justicia Es lo que llevo aquí en mi corazón Después de tanto tiempo sin ningún encuentro, más que mis pensamientos Corazón, sin justicia en el cielo Ven y dime corazón Ven y dime, por favor